Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis pies Yo soy la reina de los grandes, mi gente no se detiene y aquí nadie se quiere Si el ritmo está en tu cabeza ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena y empezamos a subir de nivel Toda mi gente se mueve, la fiesta la llevo en mis pies Yo soy la reina de los grandes, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Si el ritmo está en tu cabeza, si el ritmo está en tu cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!